Para poner a prueba estas tirachinas, las vamos a someter a varias pruebas que van a comprobar qué tan buenas son. Probaremos su precisión, qué tan destructivas son y también qué sucedería si te disparan con una de estas cosas en tu cara. Es importante destacar que no debes hacer nada de lo que estás viendo en este video. Nosotros estamos haciéndolo en un campo de tiro especializado y con los equipos de seguridad necesarios. Así que ya saben, no inventen idioteces. Este es el primer tirachinas que vamos a probar. Lo sé, se ve un poco patético. Es uno de papel que construimos en nuestra casa. Es la primera resortera del video y es por eso que es la menos letal. Acá tenemos a una persona muy ruda que solo hace cosas rudas. Es por eso que me está dando unas temibles balas de papel. Suena realmente aterrador y peligroso. Vamos a probar esta cosa en 3, 2, 1. Ya va, espérense. El tiro al blanco se cayó. Ahora sí lo vamos a hacer. Ay, se rompió. Esta cosa es de muy mala calidad. Fue la cosa más patética que he visto. Bueno, ahora sí vamos a probarla. ¡Fallaste enormemente! ¡Ahí no era! Perdón. Joel, en el centro. ¡Uy! Eso fue muy certero. Le di en la parte roja. Y sonó bastante fuerte. Esta cosa, aunque no lo creas, si le pegas a alguien le puede doler. Así que vamos a comprobar qué tanto duele si te pegan con esto. Bruno, pélate la barriga. Porque yo... Bueno, ahora no tuvo... No fuiste el que se había ofrecido. Le voy a disparar a Joel para ver si esta resortera de papel duele. A ver, vamos en 3, 2, 1. ¡Ay, se vio doloroso! Mano, me dolió. Se ve un poquito roja la zona en donde golpeamos. No es algo que te pueda lastimar realmente, pero sí duele. Esta cosa es solo un juguete y... ¡Vamos ahora sí con algo más serio! Joel, ey, ey, Joel. ¡Cálmalo, cálmalo, 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 cálmalo! Solo sirve para un bebé de resortera ridícula. Estamos grabando un video y tú no puedes ponerte así de loco. Tienes que calmarte. Disculpen ustedes. Es que Joel a veces se pone un poquito así. Pido perdón públicamente y pido perdón con la familia de esa resortera. Esto que tenemos aquí es la clásica resortera. La primera que se inventó en la humanidad, diría yo. En la antigüedad, esto era lo que usábamos los humanos para cazar nuestra cena. Y actualmente todavía hay tribus indígenas que utilizan esto para cazar animales. De hecho, esta la fabricamos nosotros mismos con nuestras propias manos. Por eso es que tiene ese toque tan primitivo. Y es lo que es. Un palo con una banda elástica. Y lo vamos a hacer a todo de estilo primitivo utilizando piedras. Vamos al tiro al blanco para ver qué tan precisa es esta cosa. Debo decir que es un poco incómoda de aguantar. Se te dobla la muñeca cuando la alas. Bueno, vamos con esto en 3, 2, 1. Loco, eso fue letal. Fue un golpe bastante macizo. Qué impresionante. Tuve mucha precisión con ella. Le estoy disparando varias veces para comprobar qué tan precisa es. Podemos ver que tiene algo de precisión. Todos los tiros dieron en la parte azul del tiro al blanco. Para hacer una cosa tan improvisada, me sorprende. Siento que con un poco de práctica te puedes convertir en un profesional y darle a lo que quieras. Ahora vamos con la prueba de dureza. Vamos a dispararle a esta lata de Coca-Cola a ver si esta resortera le hace algo. Así que vamos con esto. En 3, 2, 1. ¡Tú! No te pases, hermano. Esta cosa tiene fuerza. Increíble. La explotó como si nada. ¡Guau! Vean cómo quedó esta Coca-Cola. La reventó horriblemente. ¡Ay! Tenía sed. ¿Y ya no tiene sed? Todavía tengo. La Coca-Cola no suele quitar la sed. Tomen agua. La dureza de un coco es muy similar a la dureza de un cráneo humano. Es por eso que le vamos a disparar a este coco para ver lo que le pueden hacer las resorteras. Prueba de dureza en 3, 2, 1. ¡Oh! Ya va, ya va, ya va. ¡Qué locura! Ese fue un golpe muy certero. Vamos a ver. Hermano, el coco sigue intacto. No le hizo nada. Esto quiere decir que este arma no logró pasar esta parte de la prueba. Pero les aseguro que las que vienen no solo pueden reventar este coco. Lo podrían incluso explotar. Así que vamos con otra. Siento mucho decírtelo, pero estás descalificada. Por acá tenemos la siguiente resortera, como pueden ver. Es un pedazo de goma pegado a esta cosa redonda. Y cuando uno habla, dispara por el frente. Bueno, la verdad no sé qué puede hacer este pedazo de goma. Joel, no subestimes ese arma porque es mucho más fuerte de lo que ustedes imaginan. Estos son los proyectiles que dispara. Son bolas de metal. Ahora mismo estamos haciendo cuatro disparos y vamos a ver qué tanta precisión tiene esta cosa. Vamos con esta locura. En 3, 2, 1. Me dio la mano. Esta cosa me dio un cuerazo. Por eso estoy usando guantes. La seguridad ante todo. Hermano, te dije, bro. Esta cosa sí es precisa. Poco difícil apuntar con esta cosa y es un poco impredecible. Como pueden ver, di dos tiros muy cerca, pero dos tiros muy lejos. En conclusión, es menos precisa que la anterior. Pero creo que es más potente. Vamos a comprobar si eso es cierto. Tengo aquí una lata de desodorante. Esta cosa está hecha con un metal bastante duro. Así que no va a ser fácil reventarlo. Bueno, vamos a ver esto. Uy, eso fue certero. Le acabamos de dar una, pero no le pasó nada. Mírale aquí. Intentémoslo una vez más, pero con más potencia. Hermano, ¿qué pasó con esa lata? Hermano cayó lejísimo. O sea, hermano hizo una nube de humo y desapareció. Esa lata fue como un ninja. Ese era mi desodorante. Ese estaba en tu cuarto, pero no sé si era tuyo. Joel, ese era mi desodorante. ¿Y ahora qué me voy a echar? Te toca comprar otro. Voy a usar tu desodorante ahora. Ahora vamos con la prueba de dureza extrema. Vamos a ver qué le hace esta cosa a el coco. Recordemos que el arma anterior no logró hacerle nada. ¿Será que esta sí lo logra perforar? Veámoslo. Uf. Hermano, le dio durísimo. No tiene ni un solo rasguño. Hermano, ¿y eso que le di duro? Perforar un coco no es tan fácil. Vamos a dispararle a esta recreación ultrarrealista de cabeza humana. Vean lo bien que quedó. Parece real. Y aunque este arma ya está descalificada, igualmente queremos ver qué le podría hacer a una cabeza humana. Vamos a ver qué pasaría si te disparan con este arma en la cara. Esto lo hacemos con la intención de demostrarte que esto no son juguetes. Son armas peligrosas y solo se pueden utilizar con suficiente precaución. En 3, 2, 1. Impresionante todo lo que logró perforar. Casi explota el globo que estaba adentro. Esta cosa demostró que puede ser muy peligrosa. Vamos con la siguiente. Esto que tenemos aquí es una resortera de altísima calidad. Está hecha de la mejor forma para que tenga muchísima precisión y muchísima potencia. Vean esto. Se ajusta a tu brazo para que no te tiemble a la hora de disparar. Esto ayuda muchísimo con la precisión y la potencia también. Esta arma es sencillamente sexy y peligrosa. Vamos con la primera prueba. La prueba de precisión. Precisión, precisión, precisión. Veamos qué tal esos cuatro disparos. Vamos con esto en 3, 3, 3. Eso estuvo demasiado cerca. Hermano, hasta ahora esta ha sido la más precisa. Esta que tiene el puntaje más alto. Y en esta ronda ni siquiera utilicé toda mi fuerza. Pero ahora sí voy a disparar con toda la fuerza. Vamos a ver de qué es capaz esto con la siguiente prueba. Y lo vamos a hacer con esta lata de espuma de afeitar. También es muy dura. Suena resistente. Explotar una lata de espuma es de mis cosas favoritas. Porque la espuma sale volando hacia todos lados y es increíble. Vamos con esto, va a ser una locura. Bueno, Bruno, te voy pasando proyectiles. No, no va a hacer falta. Lo voy a hacer en el primer tiro. Uy, este tipo va en serio. Voy en serio, voy en serio. Bro, tú no habías dicho que le ibas a dar a la primera. Pásame otro proyectil y cállate. ¿Por qué no le diste? Pásame otro proyectil. No sé qué pasó, como que algo se falló y se... No fue mi culpa. Hermano, le hundiste la lata, pero no llegó a explotar. Así que te falta darle con un poco más de potencia. El problema de este arma es que si hallo muy duro, me cuesta más apuntar. ¿Qué? Ya le quité la tapa. ¡Ay, bueno! La despeiné, pero falta explotarla. Ahora sí vamos con esto. Bruno, termina de explotar esa cosa ya. Pero por favor, explota. Esta arma no fue capaz de atravesar la lata. Pero cabe destacar que esta lata es mucho más dura que las otras. Aún así, vamos a ver qué pasaría si te disparan con esta cosa en la cara. Tranquilo, Richard, tú puedes con esto. Eso fue letal. Pero vamos a darle un poco más en el centro de la cara. Tenemos que hacer bien este experimento. Esa entró mucho más profundo que la otra. Lo que significa es que tiene más potencia, pero también tiene más precisión. Pero igual ya quedó descalificada. Vamos con la siguiente. Lo que tengo ahora mismo en mis manos es una locura. Es una resortera que al parecer es muy destructiva y es diferente a todas las que ya hemos visto. Porque esta no dispara bolas, dispara flechas. Y esta es un arma de cacería. Se utiliza para pescar. Vamos a poner la prueba a ver qué tal es este arma. Vamos con la prueba de precisión. ¿Qué podrá hacerle este arco al tiro al blanco? ¿Será que le damos en el centro? Veámoslo. Bruno, ¿por qué estás escondido allá atrás? Tengo miedo. En 3, 2, 1. ¡Uy, pero Dios mío! Eso tiene demasiado poder. Estamos viendo que no es el rey de la precisión, pero qué poder. Simplemente tiró el tiro al blanco de cabeza. ¿Qué cosa es esta? Mira lo que pasó con esto. Eso fue un poco patético. Vamos de nuevo. ¿Qué? ¡Wow! Hermano, rebotó y se fue volando. ¿Dónde quedó esa cosa? ¡No te lo puedo creer! ¡Mira dónde cayó! Quedó enterrada aquí en la tierra. Esto es un verdadero peligro. Está muy afilada. Vamos con este terrible rival. La lata que no pudo ser destruida por el anterior arma. Creemos que esta sí puede y queremos Navidad. Cuando esto explote, va a ser Navidad. ¡Wow! ¿Qué? Se atoró. Hermano, esto es muy letal. Mira dónde se clavó. ¡Qué miedo! ¡Wow! ¡Esa cosa es realmente letal! ¡Wow! Yo quiero que vean una cosa. Yo quiero que vean una cosa. Nuestro pobre camarógrafo sufrió todas las consecuencias. Esto que creí aquí es un sombrero. Mira, mira, mira qué bien. ¿Qué bien te queda ese sombrero? Por favor, dirígete a mí como Mr. Joel. Oh, Mr. Joel. Mr. Joel, qué elegancia se le ve hoy. ¡Masmo a ser! Pero qué elegancia, qué glamour. Por favor. ¡Se lo quitó! Y vean lo limpia que le quedó la cabeza a Joel. Pareciera que ni siquiera se hubiese puesto nada. Ahora mismo vamos a hacer la prueba con esta réplica humana super realista. ¿Será que este arma sería capaz de atravesar tu cabeza? Vamos a verlo. La flecha logró atravesar el cráneo casi completo. Este arma es muy letal. Esta vez la flecha perforó el globo que le pusimos adentro. Definitivamente esta ha sido el arma más letal de todas. Bueno, esta cosa nos sorprendió. Hasta ahora es la más letal, peligrosa y destructiva. Pero no es muy precisa. Es muy difícil darle al blanco con esta cosa. Así que vamos con la siguiente. Esto que tengo aquí es el arpón de ultrapotencia. Un arma peligrosa, sofisticada y glamurosa. Se combina la potencia de una resortera con la tecnología de una pistola para crear un híbrido perfecto. Porque como pueden ver este arma es muy cómoda y también van a ver lo potente que es. De hecho de tanto usar resorteras ya las manos me duelen, la siento cansada. Sí, sí, sí. Pero esta no va a cansar tus manos. Bueno, para cargarla sí. Para cargar este arma se le coloca un proyectil metálico. Y luego se estira de esta forma y queda cargada como si fuese una ballesta. Y toda la tensión que se genera aquí va a ser liberada cuando se presione el gatillo. Ay, ay, ay. Mira cómo quedó esto de prensado. Uy, hermano. Creo que esta va a ser la mejor arma para la puntería. Como pueden ver esta cosa tiene un láser. Vamos a probarlo a ver si nos ayuda con la puntería. Uy. Hermano, ese láser está muy descalibrado. Creo que mejor lo voy a hacer con mi ojo. ¡Cush! ¡Hermano! ¡Casi en el centro! ¡No! ¡No te pases! Esta arma es la que ha tenido hasta ahora la mejor precisión. Quizás es porque es muy fácil de manejar y muy cómoda. Los tiros fueron muy precisos a pesar de que nosotros no somos profesionales disparando. Vamos con la prueba de dureza. Veamos qué tan destructiva puede ser esta arma. Y para eso le vamos a disparar esta lata. Es de desodorante de pies. Joel, ¿de dónde sacaste esa lata? De tu cuarto. ¿Tú quieres acabar con mi higiene o qué? Lo voy a explotar. No, Joel. Este es mi desodorante de pies. No me lo vas a explotar. Por la ciencia. 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 El queridísimo Tomaso nos va a ayudar para esto. Va a ayudarnos a sostener esta lata. Esto lo hacemos porque somos buenos padres y estamos reforzando su autoconfianza. Ay, hermano. Creo que le di en toda la cabeza a Tomaso. Tomaso, perdón. Pero todo esto es muy bueno porque refuerza su tolerancia al dolor. Ay, hermano. Eso le dio a Tomaso en los Tomasitos. Se vio muy doloroso. Ay, hermano. Wow. Go. Y quedó la bala adentro. Vean esa perforación tan perfecta y precisa. La lata se puso súper fría. Wow. Tenemos otra cabeza. Y la vamos a poner a prueba ahora mismo con esta arma tan poderosa. Lo único malo de esta cabeza es que aquí pareciera que alguien le dio un mordisco. ¿Quién pellizcó a esta pobre cabeza? Esa arma perforó el cráneo casi completo. Esta arma es súper peligrosa, súper potente y súper precisa. Muchas gracias por esto, Richard. Fuiste el perfecto sujeto de pruebas. Te lo dije. Yo le dije, cuidado y te das en un pie y te duele. Bueno, Bruno, no sé tú, pero yo creo que ya tenemos una muy clara ganadora.